buenas eléctricas mañana soy hd come calla y si por fin ha llegado si por fin está aquí el unboxing más esperado de mi canal más esperado no por vosotros sino por mí porque no sabéis cuánto tiempo llevo esperando a que este paquete esté entre mis manos comenzamos pues bueno vamos a abrir este paquete aunque vaya no necesitábamos mucho las tijeras fácil de abrir fácil sencillo y para toda la familia parece que sólo hay un paquetito lo demás está vacío así que hasta luego hasta nunca y que tenemos aquí el logo de los mundos de rubik una caja muy currada la verdad con su logo muy bonito y ahora sí es vital utilizar estas tijeras porque si no yo que soy tan torpe acabaré destrozando lo todo tenemos un escrito enhorabuena disfrutar el cubo porque nos dará la enhorabuena a los mundos de rubik pues os dejaré el link en la descripción es un vídeo informativo de por qué tenemos este cubo del canal de one minute y los mundos de rubik patrocinado os dejaré los links en la descripción para que vayáis a la página web y compréis todos los cubos que queráis si podáis y sin más dilatación vamos a ver que asoma esta cajita esto lo guardamos viene perfectamente empaquetado la verdad lo agradecemos desde aquí muchísimas gracias no quisiera romper o ya lo he hecho no quisiera romper el papel de burbujas decía porque a mi gato le encanta el ruidito me encanta romperlo o que se asoma aquí lim cube y unas letras chinas simpliflifli simpliflifli bueno el dreidel simplificado el cubo mágico y aquí un soporte muy chulo y muy práctico para ordenar el caos de los cubos en la estantería muchísimas gracias vamos a ver si le sirve a este cubo sí perfecto qué casualidad bueno pues aquí tenemos más letras chinas y o por aquí asoma un color gris gris violeta no es gris precioso el gris es mi color favorito estupendo vamos a descubrir qué secretos qué secretos guarda este cubo bueno este base blanca como no como a mí me gusta los cubos siempre de base blanca excepto los de engranajes que la verdad es que no me importa mucho si es en base blanca o base negra me gustan ambas y bueno mirad mirad esto qué patrón de colores más bonito precioso verde me encanta el rosa el gris como bien comentaba antes este es un naranja rojo chillón naranja diría yo azul y el amarillo vamos es un cubo precioso y ya vemos que las esquinas estas puntas se me están moviendo este cubo gira genial bueno y os estaréis preguntando cómo funciona este cubo pues bueno ahora os lo explico hace muchísimo tiempo que yo quería este cubo la verdad nunca nunca veía el momento de comprarlo y gracias al concurso pues bueno lo puedo tener hoy en día entre mis manos y estoy muy muy agradecida a one minute y los mundos de rubik por hacerme este pequeño favor de cumplir este pequeño sueño de tener este cubo entre mis manos y bueno sin más dilatación vamos a ver cómo gira cómo se mueve este cubo pues como podéis observar no gira como como cualquier cubo no hace giros de 90 grados así que bueno si es un 3x3 dime dónde está os dejaré por aquí una imagen de la versión número 1 que tiene unas líneas verticales y horizontales que hacen que el cubo esté dividido y que tenga esa estética de 3x3 ordinario el tamaño de este cubo es un poco más grande lo cual facilita no su movimiento que un 3x3 normal aquí tengo uno de rubik's por ejemplo blanco y negro dos mundos paralelos pues hay una una ligera diferencia no sobre todo porque este es más bonito adiós rubik's adiós vete de mi plano estas esquinas están formadas por por esta estructura pequeña de pétalo y la esquina en sí bueno los centros que nos asignan los colores y luego tenemos esta especie de aristas no por llamarlos de alguna forma y bueno cállate ya y enséñanos cómo se gira si ponemos las esquinas de esta forma nos damos cuenta de que las líneas que aparecían en la versión número 1 están presentes aquí ahora que lo tenemos de esta forma observad lo maravilloso y precioso que es y preparados para el giro agarraos fuerte porque este cubo gira estupendamente hace giros como un 3x3 y bueno es tarea obligatoria poner las esquinas de esta forma para deshacerlo vamos a probarlo mira vamos a hacerlo de esta forma porque yo creo que así se deshace mucho antes ponemos el azul aquí el rojo aquí así muy bien vamos a girarlo tal que así así estupendo parece un coñazo al principio pero la verdad es que este cubo gira estupendamente de verdad es una maravilla así que nada vamos a disponernos a mezclarlo a ver hay una esquina que está mal puesta si eres tú es mejor cogerlo de esta parte central de estos estás lo que llamaríamos aristas no para que sea mucho más fácil de de girar bueno como podéis estar viendo en estos momentos se nos están yendo los pétalos se nos está mezclando con las esquinas y a su vez los centros pues están yendo donde quieren esa es la clave de un buen cubo que se mezclen bien los colores mira qué bonito es maravilloso vamos a devolverlo a su forma cúbica y vamos a ver madre mía qué preciosidad madre mía yo es que estoy enamorada de este cubo vaya este pétalo se ha quedado ahí estoy súper enamorada muchísimas gracias a todos los que los que nos seguís últimamente os agradecemos mucho que seáis tan constantes que nos comentéis que nos sigáis en todas las redes sociales y que seáis pues eso en nuestra comunidad nuestros amigos cuberos y bueno dentro de muy poco nos quedan así como 6 creo que hoy en día nos quedan 6 suscriptores para los 400 y cuando lleguemos amigos vamos a hacer un sorteo doble nos gusta hacer sorteos para poder regalaros una parte de bueno de nuestro mundo no todo el mundo se puede comprar cubos los cubos que sorteamos bueno nuestro primer sorteo fue un es cube de moju es un cubo un poco caro pero realmente tampoco es de los más caros no y y la verdad es que se los sorteé porque no lo quería porque me gustaban me gustan los cubos de fondo blanco y ese me llegó de fondo negro y dije que voy a hacer con este cubo que no quiero yo lo quiero en otro color así que pues bueno sortearlo entre entre mis amigos después sorteamos los bcube que son unos cubos que que me encantan son de mis cubos favoritos una de mis marcas favoritas que hace cubos bastante caros bastante caros comparado con la media y tampoco son cubos que digas uu es que son maravillosos son excelentes no no lo son pero la verdad es que le tengo mucho cariño a esa marca porque fue con la que realmente aprendí a resolver cubos y por eso quise regalaros a estos dos ganadores que hubo cuboxis y goikubic esos cubos que será lo próximo si estaréis preguntando pues lo próximo son dos puzles y digo puzles porque no sólo habrá cubos y será un sorteo doble e internacional y como por los 300 no pudimos hacer sorteo pues ahora lo haremos por los 300 y los 400 así que bueno esperamos que os guste esperamos que le deis caña a las redes sociales para que nuestros suscriptores y nuestra comunidad crezca y cuando llegue ese momento estaremos juntos y preparados para hacer un nuevo sorteo en el canal pues la verdad es que llevo ya unos minutos con este cubo entre las manos y no deja de sorprenderme simplemente he resuelto esta primera capa porque claro se resuelve como un 3x3 primero tenemos que colocar las aristas de hacer la cruz no que se llama del centro y bueno y una vez que lo logremos en todo haremos el último nivel es decir la última capa como un 3x3 todo completo como un 3x3 lo único complicado lo único diferente es las esquinas que bueno que para completarlas en última instancia pues tenemos que intercambiarlas entre sí y bueno parece un poco más un poco más complejo y la verdad es que promete darme minutos y minutos de diversión os lo aconsejo si estáis aburridos un poco del 3x3 si queréis un entretenimiento un poco más dinámico os lo aconsejo además hay que agarrarlo de esta manera porque porque si no los pétalos se nos mueve y eso pues pues bueno nos hace ser un poco más lentos y cuidadosos porque la verdad es que resolvemos el 3x3 de manera muy rápida y a veces ni siquiera nos damos cuenta lo que estamos haciendo así que este cubo la verdad es que me encanta y os lo recomiendo al 100% así que bueno si estáis buscando un entretenimiento aquí lo tenéis os dejaré el link en la descripción creo que los mundos de rubik está agotado pero bueno os lo dejaré ahí por si queréis comprarlo si en un futuro lo reponen y nada espero que os haya gustado el vídeo si es así darle un buen me gusta y nos vemos en el próximo hasta entonces disfruta del dreidel que la vida no os coma y el que calla otorga hasta pronto chico si